Música Estamos cumpliendo dos años Y han sido dos años increíbles Realmente Fatso comenzó como Mi decisión de ya No querer sino dedicarme a lo que me hacía feliz Hasta ahora digamos este concierto que hicimos en la media torta Había gente, mucha gente Pero en este por ejemplo ya Ver a la gente corear la canción Fue lo más gratificante que hay para cualquier artista Darse cuenta de que lo que uno está haciendo Realmente le está funcionando a mucha gente Y cada concierto es una experiencia más bonita O sea ver como no solo crece Fatso Sino crece el público de Fatso Como lo que estamos haciendo Realmente está cambiando la vida de mucha gente Les interesa Fatso, les gusta Fatso Quieren escuchar las canciones Se saben las canciones Eso cada vez es una experiencia muy linda Lástima a los compañeros La conclusión de estos dos años es que uno no hace nada solo Realmente Entonces la ayuda de los medios La ayuda de toda la gente que hace parte de los diferentes venues De los sitios de conciertos De los organizadores de teatros Y bueno, todo el parche real del país Es el que nos tiene donde estamos realmente La música te da un equilibrio Mágico En la que son grandes músicos Haciendo música que les gusta a la gente Mágico Mágico Son dos años de agradecimiento Donde la gente ha creído en nosotros Porque les gusta la música Que es como la parte más volátil de la lotería Y esa es como la parte que da mucha tranquilidad Una vez más Esto es un saludo de nuestros dos años de cumpleaños Y este video es simplemente para agradecerles a ustedes Por aprenderse las canciones Por estar pendiente de nuestras redes De ir a los conciertos De pagar las boletas De transportarse a ellos Entonces realmente sin ustedes Pues no sonaríamos Entonces gracias a ustedes A los fans Gracias a todo el parche de promotores Y de radio Y de todo lo que ha funcionado El apoyo de Radiónica este año Ha sido realmente impresionante Siguen siendo experiencias muy bonitas Y ven las experiencias muy bonitas Y viene muy buena música Entonces estén pendientes Y muchas gracias Por hacer parte de estos dos años de FATSO Y nada ¡FATSO! Chao ¡FATSO! ¡FATSO!